Compañeros, vamos a su sección, que están tendencias usando los medios de comunicación hoy, pues una pifia, ya aclaramos por ahí, y mire, empezando por reforma, pues ahí tenemos estos planteamientos, está la acusación a un gobierno de Morena, el gobierno de Guerrero, han habido una serie de circunstancias ahí cuestionables, y reforma destaca que ejecutaron en Guerrero a un familiar de nada más y nada menos que la gobernadora, esto insisto, en un ánimo absoluto de, pues el golpeteo, como planteando, miren cómo es posible que ejecutaran a un familiar de la misma gobernadora del estado, pues es algo que tendría que ser analizado a profundidad. Esta nota de votan al tribunal por irse de viaje, si les soy perfectamente honesto, no le, pues, no le, no le veo como la finalidad que tendría en estos momentos para reforma, porque insisto, ¿no? Si bien es cierto, reforma recientemente se ha convertido en el periódico, pues, de mayor pifia periodística, le hemos comentado aquí en Sin Censura, cómo es que muchísimas, muchísimas veces sí tuvieron sus destellos periodísticos, y en los medios de comunicación tradicionales se planteaba una y otra vez que reforma, pues si bien es cierto, tiene su tendencia hacia la derecha, a veces sacaba muy buenas investigaciones que tenía guardadas en el baúl, en la caja fuerte, para, pues, conveniencia, obviamente, de sus, de la gente que respalda, la gente que está detrás del periódico Reforma y el periódico Norte. Esta, me llama mucho la atención esta nota, porque cuestiona a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que, pues, vamos, tanto han respaldado desde sus páginas, ¿no?, para serle perfectamente honesto, y exhiben cómo es que se han ido de vacaciones, cómo es que se han ausentado, específicamente Mónica Soto y José Luis Vargas, ¿no? Le digo, no sé cuál sea la finalidad, a lo mejor estos dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen algo que ver con la cuarta transformación, y a lo mejor de ahí se van. Preguntaría yo si en reforma sacaron aquella vez la que otro magistrado fue exhibido por haber utilizado dinero para, no dinero, sino el taller, que también es muy cuestionable, el taller mecánico que tienen ahí en el Tribunal Electoral para arreglar sus autos clásicos. No sé si lo habrán llevado por ahí, pero bueno. Habla sobre estos dos magistrados que aseguran que se han ausentado muchísimo, se han ido de vacaciones, se han ausentado en decisiones clave, ¿no?, y les pone su exhibidota ahí, en primera plana. ¿Cuál será el trasfondo de esto? Bueno, ¿cuál será la intención de esto? Bueno, pues habrá que esperar para ver. Habrá que esperar para ver. También trae lo del fiscal de Morelos, por cierto que más adelante le presentaremos el audio del obispo de Cuernavaca, no me la va a creer, pero imagínense, el tipo ha sido vinculado a una serie de irregularidades, la peor, la peor del fiscal de Morelos fue, pues obviamente ser exhibido luego de que le quitara cualquier tipo de responsabilidad al presunto asesino, al presunto feminicidad de una joven que presuntamente habría tirado el cadáver de esta joven ahí en Morelos y este el fiscal de Morelos lo habría buscado exonerar de la peor forma, esto es por lo más, por lo que se le acusa, pero imagínense, más adelante se lo vamos a presentar el obispo de Cuernavaca defendiendo este cuadro. Ya lo platicaremos en unos momentos más, está pero grueso eso, se lo vamos a comentar. Vamos, ¿qué le parece el Universal? Ahí sí, ahí sí, pues ensangrentando sus páginas, se cometieron 340 mil delitos en cárceles en 2022, penales en el Estado de México los de mayor incidencia, seguidos por los de la Ciudad de México con 41 mil ilícitos y de Jalisco y Baja California de acuerdo a Inegi, traen la opinión experta de Héctor de Mauleón quien le llama al equipo de Sin Censura a Paleros, pero pues vamos a revisar qué tan crítico fue en el sexenio de Felipe Calderón, ¿verdad? Y bueno, las que se ha aventado, las pifias y feis que se ha aventado recientemente han sido de risa, de risa loca. Aseguran el Universal que 15 millones de hogares tienen difícil acceso a los alimentos, por supuesto que es una respuesta a los planteamientos que hizo la semana pasada el presidente López Obrador de decir que estaba muy feliz, muy contento de que hubiera aumentado el ingreso de las familias. Esta es una respuesta. Es decir, no, no, miren, México está muy, muy mal económicamente. Le digo, a pesar de los excelentes datos económicos que existen en estos momentos. No, miren, no es para defender al gobierno, ¿no? Pero ahí están cómo el peso y el mercado bursátil, como reporta, sin embargo, MX, se pelean los primeros lugares del mundo. El mercado bursátil mexicano, ¿eh? También ahí está el aumento en el salario mínimo, una disminución muy considerable en el desempleo, no solamente el cambio, que es muy importante. Y, pues, ahí destacan que ya otra vez regresó a 17 el peso frente al dólar. Eh, no, pero, pero de todos modos no está en 20 como su su amigo Peña Nieto, ¿verdad? Y, por supuesto, trae sus notas de espectáculos, ¿no? Una mujer de mucha acción, pues, está joven, ¿no? Y ahí está. Vamos a Excelsior. En Excelsior aseguran que cinco aspirantes del frente lograron las 150 mil firmas, cosa que ha cuestionado, como no tiene idea usted, Xochitl Galvez. Les vamos a platicar unos momentos más en algo que a mí me huele a un truco asasasazo de Xochitl que la pongan ahí como la víctima y que digan, miren, hasta a mí me están atacando los del PRI-AN-RED. Es que esa es la forma, no, ni siquiera póngame a cuadro, don David. Yo me imagino que ahí en el cuarto de guerra, me imagino, no es especulación, eso es mi lucubración. En el cuarto de guerra de Claudio X. González dijeron, ¿cómo desvinculamos a Xochitl del PRI, del PAN, del PRD que tan mal están? Bueno, vamos a decir que le están haciendo fraude y que cómo es posible que los otros hayan conseguido sus firmas y ya bien que fue a conseguirlas, yo también cuestionaría las firmas de Xochitl si verdaderamente pudo conseguir esas firmas que dice, ¿no? Ahí está esta nota desde ya la están poniendo o retacando entre sus páginas para que uno, en mi opinión, se haga la idea de que la pobrecita Xochitl Galvez está enfrentando una serie de adversidades por sus firmas, pobrecita Xochitl, hombre, traen sus constantes notas de superespectáculos y deportes como si fuera lo más importante, traen a la Barbie, a Messi, en otras cosas traen también ahí a Marcelo Ebrard diciendo que habría ruptura solamente por una chicanada ¿y qué definiría a Marcelo Ebrard como una chicanada? No me pregunto, ¿no? Bueno, rectorables defienden la autonomía de la UNAM ¿qué? Hay que decirle al queridísimo Ricardo Sevilla, dice, déjame, le leo la primera, el primer párrafo de esta nota, dice, de Laura Toribio, dice, la defensa de la autonomía de la UNAM es el principal tema en el que coinciden nueve académicos a quienes la comunidad universitaria señalan como posibles aspirantes a la rectoría, están convencidos de que la máxima casa de estudios mantiene la fortaleza histórica para gobernarse a sí misma, conservar su libertad de cátedra y decidir en su vida interna. Y los cuestionamientos sobre lo que ha ocurrido en la UNAM, ¿dónde está Pascal Beltrán del Río? ¿qué pasó? Bueno, en Milenio trae una declaración de Santiago Nieto, una declaración fuerte, mire, yo simple y sencillamente los voy a citar, ¿no? Ahí a Milenio porque son conocidos por las que se vuelan en ese diario, constantemente se andan volando notas ahí en Milenio y eso es conocido y también, históricamente sobre ese diario en los medios de comunicación corporativos. Según ellos, Santiago Nieto dijo que la lucha anticorrupción se estancó con Pablo Gómez. ¿Qué responderá a esto Pablo Gómez? Bueno, primero que se confirme que verdaderamente haya sido una circunstancia. traen lo de la prima de Evelyn Salgado, lo del esposo, ¿no? En la jornada una declaración de la canciller Alicia Bárcena, dice México no es el agresor de la política migratoria de Estados Unidos, también entran ahí a a Napito en la primera plana, en la contraportada, pues hablan del primer año de Petro a medida de esta circunstancia terrible a la que se enfrenta, que le platicábamos desde ya temprano. Bueno, pues así andan estos medios de comunicación corporativos hoy. No sorprende, no sorprende más que reforma, me sorprende mucho esta nota. Habrá que analizar la profundidad, por qué específicamente quieren darle este madrazo a Mónica Soto y a José Luis Vargas, a qué se deberá este tipo de circunstancias. ¿Quién sabe? Eso sí, eso sí, ahí sí lo soy perfectamente honesto. Dudo mucho que anoche haya llegado a la, como siempre se lo digo, a la redacción de Reforma Guadalupe Irizar, a decir, ¡paren la prensa! Unos magistrados se ausentaron un buen de las decisiones clave, pónganlo en primera plana y en el Consejo Editorial de Reforma. Me dijo, sí, 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 tiene razón Guadalupe Iraiza o, perdón, Irizar, hay que hacerle caso a la reportera, muy importante. Aquí en Reforma siempre le hacemos caso a nuestros reporteros. Vamos a poner esta nota o bien que haya llegado ahí Kevin Ruiz a la Universal a decir, se cometieron 340 mil delitos en cárceles en 2022, ¡paren la prensa! O Excelsior que alguien ya ha llegado, ¡por fin! Cinco aspirantes del Frente logran las 150 mil firmas, ¡bueno, mire, sabe que ahí sí! Ahí sí se la creo, que llegaron ahí a Excelsior y dijeron, ¡ahí sí! Eso sí es noticioso, o Milenio, ¡oigan, acabo de entrevistar a Santiago Nieto, declaraciones muy duras contra Pablo Gómez! Pues no sé, ¿no? Pero él lo traen en este tipo de circunstancias. Nos están dando las 7 de la mañana con 19 minutos hora del centro de México, 8 de la mañana con 20 minutos ya, 20 minutos hora del centro de los Estados Unidos, mientras decíamos esto nos daban las 20. Gracias por conectarse con nosotros, vamos a seguir en esta transmisión y ¿qué le parece que ahora sí? Vamos a lo chimengüenchón, a lo chistosón, al trucosón, le pido al equipo